¡Wow, wow, wow, wow! Mira, dime, José. Mira, estás activo, Ibi. Maggi, aquí tratando de arreglar este carro, pero como que no me ha dado, hermano. ¿Qué pasó? Tengo ganas de salir. Con la chatarra esa, ¿está dando problemas? No, tú él va a meter con el carro. Mira, fíjate eso. ¿Vas a jugar básquet o qué? Papi, tengo una idea. Ok. Hoy nos vamos de rumba. ¿Tú quieres ir de rumba conmigo? Tengo unas amigas de Cuarentena TV que están activas. ¿Qué tú dices? La grandota. La grandota. Esa que es como así, como gel. Ah, esas, las que a mí me gustan, tú sabes. Vamos para la calle hoy. Si nos vestimos así, nadie nos va a reconocer. Nos podemos ir a jangar a fuego. Papi, yo lo que necesito es que tú te actives. Papi, yo estoy activo, tú me dices. No, pues, siendo así, weón. Vamos, pero sigamos. Pero, hey, ese carro no está feo, weón. Todo es suyo. Hay que agachar uno, mejor. Se quedan ciegos cuando ven el brillo. Billetes azules en los bolsillos. Invita un par de amigas pa'l corillo. Pide lo que sea, que aquí somos míos. Pasamos las globes con los cepillos. Salgo de noche pa' hacer rastrillo. Baby, con cuidado que así te pillo. Pegao a la pared te doy martillo. Mami, llegó la pampara, el parcero. Bani está bacana, plus al cero. No he parado desde que salí. Desde que empecé la gata no estaba ahí. Yo soy de otro mundo, soy compaí segundo. Soy iluminati porque a todos alumbro. El rey baja panty en menos de un segundo. Recorriendo el globo como un trotamundo. Así que, mami, dime qué pa' mí. Y ni creas que te escapas de aquí. Ese booty de lejos lo vi y sé que le corrí porque me la comí. Mamita quiero dar, te fueguillo. Está exagerada, voy con todo el martillo. Le dice la pistola, sale con los pillos. Y siempre está rey pa' jalarte el gatillo y dale, rompe. Solo dime dónde. Sé que tienes hombre, pero no lo escondes. Diablo dime, mami, cuál es el desorden. Que Dios te perdone y a mí también, porque yo te quiero dar. Se quedan ciegos cuando ven el brillo. Billetes azules en los bolsillos. Invito pa' la amiga, pa' el corillo. Voy de lo que sea, que aquí somos millos. Pasamos la glope con los cepillos. Salgo de noche, pasa el rastrillo. Baby, con cuidado que sí te pillo. Pegao' a la pared, te doy martillo. La noche siempre está pa' vacilar. Yo soy el plug y estoy más conecto' con auxiliar. Ni de tickets ni mujeres, tú no nos puedes frontear. Dile, Balvin, esa movilla es normal. Escucho' de colores como el disco de José. En el VIP las botellas de roce. Se desacataron después de las 12. Terminaron en mi cama y dicen que no me conocen. Dale mami, dale mami. Yo sé que en el Victoria tienes un tsunami. Dale mami, dale mami. Te gusta el brilloteo de la Murakami. Dale mami, dale mami. Yo sé que en el Victoria tienes un tsunami. Dale mami, dale mami. Te gusta el brilloteo de la Murakami. Se quedan ciego cuando vuelve el brillo. Billetes azules en los bolsillos. Invita a un par de amigas pa'l corillo. Pide lo que sea que aquí somos míos. Pasamos la glope con los cepillos. Salgo de noche pa' hacer rastrillos. Baby, con cuidado que sí te pillo. Pegao' a la pared te doy martillo. Yo, 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 yo. T-pop y me. El cotidiano, baby. Qué vos. Una visión, quitana. La familia. Charco, 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 wow. Full harmony, cabrón. Estamos rompiendo o no estamos rompiendo, muchachos. M-m-m-m-mustick. Tú sabes que estamos rompiendo. Paradigma en nube, nube, wow. Let's go. Tres lados, bocados. P-c-c-c-c. Tres lados, bocados. Si, p-c-c. Etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.